¿Push Puff? ¿Eso es con chicle? ¿Push Puff con chicle? Creo que sí. Lo chupetín eso, ¿viste? Che, amigo, este Bonobé está un poco aplastado, ¿no? Tipo, ¿no lo ves un poco abolladito, Puffe? Vino falladito, ¿viste? Vino falladito. Es especial. Pongo un turroncito, que no puede faltar, el turrón de la vida. Un pico dulce otra vez de caramelo, que me lo voy a comer. ¿Por qué es verde? Uy, se me pegó todo el este. Puta madre está re. ¿No es qué? ¿Unos pops, Mariam? Una melcita. Ah, esa melcita nunca me gustan. Y otro pico dulce. ¿No? No, pero este se lo estoy regalando con meses, boludo. Pero que la señorita no quiere comerse la cosa que le regalo, así que las tiene en bolsa. ¿Este es el favor? Mínimo tiene tres meses acá, mínimo. ¿Y si el gato de fondo lo ves, el gato, Mariam? Sí, sí, está ahí, te está juzgando. ¿Qué juzgaba vos, puto? Me quedé de fondo ahí. Bueno. Predicción, chicos. Dos minutos de predicción. Se lanza la predicción. Pues apuesten esos puntitos, vamos. Estamos contra un osa. Ah, perdón. Sí, como, pero si me das mucho, de golpe no puedo todo. Además, me dejas ir un par de horas a mi casa, nomás es imposible. No es que te dejo ir un par de horas. Vos volvés a ir un par de horas, qué diferente. Y encima, te lo di con meses. Hay cosas que te lo di hace años un poco más. No seas chamullera, señorita. Le ando en directo, no saca en cara, eh. En directo de tofu. El gato se está comiendo los dulces. No, todavía no. Hay como un envoltorio ahí dando vueltas, pero no. No del otro mundo. Y creo que quiere escapar. El exagerado. No sé, eh. Me pa' que no tan exagerado. Hay unas cosas re duras ahí, no sé de cuándo. ¿Qué onda, Sebastián? ¿Cómo estás, bebé? ¿Todo bien? El osa da vómito al salida, te da diarrea. ¿Dónde estuvieras un celo feca de retiras para llegar a un nuevo virus mundial? Pensé que era un sacro, amigo, con las cosas, pero no. Hay una rama imbicil, ok. El osa está cerca. Tengo miedo, amigo. ¿Cuál está mejor, el touch? O infinito para Koli. Para mí más entretenido el touch. Por mero hecho de pensarla más. Tenés que pensarla más, jugarla más. Tipo, tiene sus cosas. Frutti, vení acá un segundo, porfa. Frutti, vení acá un segundo, porfa. Miren cómo viene, cómo la controlo, chicos. Joda. Bien que después no se come la veracina, ¿no? Ahora, señorita, ¿me haces un favorcito pequeño, por favor? Pequeño como la veracina. No, no lo quemé así. No me quemé, no me quemé. No, no, eso es lo que me quemé. No, eso es lo que se hace, por fin. ¿Desde cuándo soy tu mukava? Te pregunteis, por favor. Si no, bueno, dame. A ver, pero te estás llamando Marion. Yo le digo, ¿qué decís, Marion? ¿Cuánto es el tamaño ideal para ella? ¿Cuánto es el tamaño ideal, Marion? Dice, Marion. Para vos. ¿Cuánto es el tamaño ideal? El tamaño ideal... De un vaso y este está... Está bien. Bueno, hablando sexualmente ahora. No, 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 yo ahí fue de cosas de chiquita, ya lo de cosas que se le van a quedar. Ya se fue boca. Si el taller clásico táctico, el dos vos, tienes que ir sí o sí a putazos, literal, amigo. Mirá qué tierno es Serran para hacerle focus, chicos. Me sirve ese Serran para hacerle focus, gente. Como ese Serran no pasa de este turno, ¿eh? Ese Serran no pasa de este turno. Solo voy a decir eso. Ahora viene el fequita de Ragnar, que es full suerte. Está picada. Qué asco un sadie. Todos decimos lo mismo, amigo. Gracias, reina. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. Quedate acá un segundo, quedate acá un segundo, quedate acá un segundo. Ponete acá. Miren esto, chicos. Miren esto. Ya es que, bueno, vos estabas pasándola mal y mirá este, amor. Mirá cómo tira fachas, Fruity, gente. Miren cómo tira fachas. Miren, miren, miren. ¡Fa! Ah, por qué haces esto. ¿Sabes quién me lo dio ese, bueno? El de Ayla. ¿Quién? Conmigo, que estaba acá. ¿El que estaba acá? Me lo estás tirándolo. No, después te lo cobro. Para, para, que me va a tocar la fangueta. Mi viejo. Eh, no me respondes la pregunta, Fruity, eh. Me está cagando. ¿Qué pasó, pa? Todo bien. Fruity, ven acá. Fruity. No sé, a la hora que quieras. Tipo, no hay ningún problema. Fruity, contame esto. ¿Cuánto mide el Android en altura? Ok. Ok, ok. No, no me escucha, ¿no? Eh, todavía no. Ok, ok, ok. ¿Tanto? Bueno, pero vamos a hacer una cajita. Listo, le echaría el streamer al Starks. ¿Empieza el nuevo reinado? Opa, sí, obvio. ¿Qué pasó, Fruity? ¿Todo bien? Listo. Mirá, un nuevo seguidor ya, eh. Un nuevo seguidor. Sí, pero... Se pone el nombre re difícil. Muchas gracias. Bienvenido a la familia. Y... Y ahí quedamos, eh. Ahí quedó. Ahí quedó, ahí quedó. Ponete limpia. ¿De...? Acaso no tuve una familia. Ponete limpia. ¿Vos jugás Dofus también, Marian? Eh... Sí, pero ya me recuperé. Ah, bien. Ya dejé la adicción. Para hacer toda la marca. Claro. Yo nunca aprendí a jugar. Mejor. La cocaína es más sano. Nunca... Nunca me quisieron enseñar. La hacen portugués. ¿Qué pasó? Ah, estaba viendo... Eh... Acabas de perder. Sharkat, gracias por ese follow. Bienvenido a la familia. Ah, yo le dije gracias, pero no le dije el nombre porque no me salió. Sinceramente. Darkat. Darkat. Sí, ¿no? Es una D. Sí. Me parece que era una C-H. Darkat. Te agradezco. Darkat, bienvenido a la familia. Vamos a hablar con Marian, si querés. Mi viejo. Ah, este hijo. Mi viejo, ¿no? No, 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 no. Mi viejo viene después de la tipo 12, va a traernos la bolsa de papa. Ok. Marian, ¿cuánto está el kilo de papa ahí? ¿Necesa idea? ¿En cuánto ronda el asunto? Más o menos. Espera, tirame un número y ya te confirmo. Porque yo lo vivo todavía. ¿Y acá cuánto está? Acá me aver dolería los 3 kilos 500. 3 kilos 500. Y mi viejo consigue la bolsa de 20 por 2 mil. Qué barato eso, bro. A ver, que sí. Vamos a reventar. Acá conseguí como 300 los 2 kilos. Ah, ya dice 300 los 2 kilos. 300 los 2 kilos? ¿Y si viven en el campo? Si lo dan la vuelta y encuentran todo. Che. ¿Qué dijiste, chavo, culiao? Me sentó sobre la dura. No. No, eso dicen en el chavo. ¿Lo viste? No, no lo vi. ¿Qué dura te sentaste? Porque me senté arriba de todas las... Arriba del pito, arriba de... Arriba del pito. Apa, ¿qué pito? No, ya... Arriba del pito que me diste vos. Espera que termine el stream. Después te doy más, si quieres. Que todavía tengo toda la noche de eso. Mirá la cámara, mirá la cámara. Bueno, gente, yo me voy yendo. Tengo que estudiar. Que todavía no empecé. ¿Sí? Me hizo una de la cabeza que se me pongan la pantalla toda azul. No sé por qué pasa eso. Me terminé solo de la cabeza. Bien. Terminé su turno y paso. Sí. Un grito, por favor. Vos sos el que tiene la capita de Instagram, ¿no? Exacto. Sirve, sirve. Acá, para pegarle el salinio. Muchas gracias por tu servicio. Te agradezco un montón. ¡Ay, la puta madre! ¡Casi! ¡Casi! No voy a volver, aviso. Un beso, gente. Bye. No voy a volver, dice. No, quiero volver. Quiero volver. Esperame, llame, llame. Llega, llame, llame. Chao. Llega, llame. ¡Suscríbete al canal! 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 De contexto gente, esto es un papelito Donde ella en el supermercado dio Unas botellitas de vidrio retornables Las cuales, bueno Con esto, teóricamente Si iba todo bien, ella entregaba este papelito Y no le cobraban un extra, digamos Claro, porque al ser envases retornables O sea que van y vuelven Necesitas tener el envase para comprarlo Entonces uno entrega el envase vacío Y te dan el envase lleno Y te cobran solamente el contenido Teóricamente Entonces yo llevé los envases Un día te dan el papelito Por los envases para que después Cuando vas a pagar Mostras el papelito y no te cobran los envases Básicamente ¿Qué onda Agus? ¿Cómo estás mi amor? Justo estaba pensando en algo recto y me apareció el Agus Qué rico Y ese día Que llegamos los envases justamente no había stock No había el producto Básicamente El papelito me lo tenía que guardar en el culito Hasta que haya stock Básicamente Literalmente me lo puse en el bolsillo Y pensé que lo había perdido Y tuve que pagar Y el otro día Por eso Pago como 150 pesos por envase Ponele Estaba 90 pesos para el envase Y acá hay un papelito que tenía para 5 Pero no es el total Ah, 6, 5 5 kilos Bueno Guardalo bien Ponelo en tu billetera La próxima que vayamos No te quejas ¿Y cuándo vamos ahí? ¿Mañana? Mañana No, vos puedes Yo no puedo Casi se funden con eso, Leandro Macho Pese un montón de plata, Mario Estamos pobres, Mario En base de nosotros No se paga el FMI Leandro, dale Las FI me está correteando Son personas de plata Que compran gaseosa con envase No, es la cervecita chiquita Agus Lo peor es que ni siquiera es nuestro Porque no tomamos cerveza nosotras Pero mi padre ¿Y cómo? ¿Que nadie hizo el envase o qué? La madre de ella ¿Cómo va todo bien? Sí, sí, sí Yo también mi madre tomó mucho alcohol Justo, mirá, justo Agus Te quería consultar Vos ya volviste al país, ¿no, Agus? Ya volviste Estás de nuevo en Argentina, ¿no? Vaya, tranquilo Gracias por tu tiempo ¿Te gustó de sorpresa? Sí, está muy linda Bien Ah, amiga, qué culo Gracias, Leandro No, te estabas yendo Ya no, venga Comportate En serio te lo digo Está tranquila No, pero me lo decía a mí, Fruity Te lo estaba diciendo a Marian Te dejo No, llévatelo Porque está haciendo cosas No, te lo dejo Es que ahí como que va ¿Cómo va con la compra-venta? No sé No sé cómo anda el Cristo ¿Cómo llega a pegar desde ahí? Bueno, a ver Eh, Leandro ¿Tenía que ir por allá? Que yo sepa no, ¿eh? ¿Por? No, acá es por ahí como que El día pusieron que se murió Una señora por eso No Sí, sí, pero ¿cuándo me va a tratar a mí, no? ¿Hola? ¿Hola? 1, 2, 3, 4 ¿Cómo se está muriendo el team? La puta madre Me están pidiendo guardia en el team Ahí está Agustín, boludo Ahí está Agustín ¿Cuándo volviste, Agustín? Te quería hacer unas consultas De tu país Ese que estabas ahora mismo Ese país chileno traidor Que tienen ustedes, viste Como visita No, no, no Ya sabemos lo que pasó con Chile ¿Hace bastante? Ah, entonces ¿Por qué no te estabas pasando Por mi directo? O sea, me rompes el corazón ¿Me hacés preguntas de YouTube? A todo esto ¿Por qué me hiciste las preguntas de YouTube? Me olvidé preguntarte así Por curiosidad ¿Por qué te interesaba la data? 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 Se nos está muriendo el time Se nos desmaya el time Arranco a streamear Oh, mami ¿Me sirve, Agustín? Eso Arranco a streamear para seco ¿Cómo? Graciosa Ah, no Pero nadie sabe Bueno, ahora lo sé Ahora yo lo sé Casi nadie le podemos decir ahora, gordo ¿Tú lo volaste hablando? ¿Eh? No, hoy no Hoy tenías franco, mañana Ah, o sea, justo en febrero No te recabe Eh, chill Es que mañana son todos llamados Que de entrante No tengo que hacer yo los llamados Es más fácil Pero está bueno, Agustín Espero que te vaya excelente, amigo Espero que te vaya 10 puntos, gordito Total, home office, André Y otras 20 personas Pero nadie nos conoce a nosotros, Celto O sea, la información está totalmente segura ¿Qué me dijiste, Mario? Yo te lo dejé, home office Me encanta Me encanta Es re incómodo Yo aquí va Yo le dije que tengo un bondi No me acordaba Cómo los odiaba Sí, la bondi son una paja 18.000 ¡No! Hola Hola Estaba respondiendo un mensaje Estuviste haciendo en el otro lado, ¿no? No me avisó nunca tus directos No, en realidad En realidad El mes de marzo No estuve haciendo directos Porque empecé a trabajar, Agustín ¿Qué compañía móvil tenés vos, Agustín? Movistar Twenty Claro Personal ¿Qué compañía tenés? Así por curiosidad ¿Tenés claro? Opa ¿Y qué empresa te brinda el internet a vos? ¿Qué me querés vender? Y tirano Creo que claro ¿Cómo que creo, boludo? ¿Por qué la gente cuando les pregunta qué empresa tienen internet no saben? Estaba demorando Uy, ahora voy a hacer una pregunta muy boluda Che, Fruity La promo de mil Solo está para los clientes, ¿no? O para cualquiera No es un BPN de Arabia ¿Eh? ¿Pero comentarás bien? Dale La base de conocimiento No, pero espera ¿Era para clientes o para cualquiera? Lo declaro ¿Sí, Martí? Jajaja En principio era para los clientes más que los que tienen Para Si vos contratás internet global O sea, para más ¿Qué te aporta? Te sale más barata Si vos tenés El internet en tu casa Que tenés personal Pero En algunos lados Porque los Mendoza y demás Antes La aporta nunca se fue Es triste que la de cara Se fue, boludo Sí Y si estaba Sin ser cliente Estaba lo mismo Ahora no sé O sea, en realidad Viste que no hace falta que seas cliente Porque en realidad Vos la podés cargar Claro Tipo Bueno, Agus Te ofrezco Anda, no chupo un dedo Las promociones No, ahora le voy a decir a Agustín Agustín Agus Te ofrezco 20 GB De datos móviles Para tu teléfono Por 6 meses Al económico precio De 1000 pesitos Amigo 1000 pesitos 20 GB ¿Qué te parece, Agus? ¿Cómo hace uno Para comprar la capa Yulit en Touch? Esa capa es Mi favorita La Yulit No sé si está, amigo Yo también Debo arrancar En Streamieren X Si me quieres seguir Opa Me sirve, Roy Tengo prepago No te sirve No, en realidad Sí me sirve, amigo Porque yo te paso A personal móvil A bono Por 1000 pesitos 20 GB No sé si me entendiste Agus Agustín Yo sé que sí Pero vos me tenés que seguir El juego, amigo No, no, no me queda No me queda de otra No me queda de otra, pa Te doy los 1000 si querés De lástima, boludo Depende de la zona, creo yo Voy a cerrar la puerta Sin naturo A mi compañera de piso No, 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 no No, no, no Porque ellos están Dense Casi Esperen Si No 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 ¿Te sueño, Mariano? No, pero me mué con una cestita una hora, viste Después me puse a hacer ejercicio y ando acá, viste Es rico hacer ejercicio, Mariano Más rico tu culo Esa es como si tú tienes una bota Tú las dañas y tú las botas Es que lo necesita para comer Necesito, necesito facturar, Agus Dame clientes, amigo Bueno, cuestión, que estoy en zona personal ventas, Agus Yo no puedo ir clara, viste ¿Por las dudas? Por si le queda alguna duda existencial en su cabeza, yo le explico Ojo, ¿sabes lo que tiene claro, Mariano? Para que sepas Que vos, al parecer, es por eso que no te querés ir o no sé por qué Lo que tiene claro que la rompe Porque muchas veces no tiene señal en ningún lado Bueno, acá en Buenos Aires, digamos Es la atención al cliente La atención al cliente, de claro, es excelente Puede ser, a mí me ha entendido re bien Sí, yo tenía un problema con personal en el teléfono Que no me activaba bien los datos y tenía que activar el modo avión y desactivarlo Bueno, creo que ese era el tema de tu teléfono No, no, porque con claro nunca me pasó ¿Qué onda, Namers? ¿Todo bien? Acá estamos, papi, ¿cómo estás vos? Por la zona de mi casa no me funciona personal Esa es la cagada La única antena que funciona es claro Bueno, ahí ya podemos Podemos a debatir, la verdad Atención al cliente, de claro, es excelente Ponele que eso existe No, fuera de joda Pero bueno, te regalé una suscripción Gracias, Agu Te agradezco un montón Pero fuera de joda Claro, tiene buena atención al cliente Ya después, el tema de señal y demás Lo podemos dejar a criterio de cada uno Pero atención al cliente es muy bueno Le rompe el horto a Movistar y a Personal Y Twenty es Movistar O sea, no lo podemos agregar ¿Pero qué país es el tuyo? Porque en Colombia, pedazos No, esto es Argentina Acá funciona bien, atención al cliente Es todo lo mismo Lo que está pedazo es el país, ¿no? Agu, vos tenés que pensar que yo tengo que hablar bien de la empresa Como para ver si me suben el sueldo, ¿viste? Así no me cago de hambre Pero igual duramos tres meses Después de tres meses nos meten tres patas en el horto Así que Agu, si necesitas gente para armar sanguchitos Yo estoy disponible, rey, eh Ya Che, la gente está sigue viva, la puta madre Argenzuela dirás tú Argenzuela, es verdad Marmolet ¿Querés que te dé un laburo? Si es tocando tu pija Vos sabés que yo te lavo gratis, rey A ver, esto es de recursos humanos Claro, ven Te echan la mierda, ¿viste? La verdad que sí ¿Sabés lo peor de todo? Es uno que nos capacita Es de recursos humanos Nada, lo podés acoplar con eso de personal Opa Me gusta eso, amigo Para no morirme de hambre Eh El de recursos humanos Es uno de los capacitadores Y yo le hago bullying, amigo Yo le hago bullying Yo soy un hijo de puta Molesta a mi propio capacitador Que es de recursos humanos Así de jugado soy yo, amigo Me chupa un...